¿Cómo puede ser? Dos wins Dos loses Y ven Un win Un lose Y ven Dos wins Un lose Un win Vamos 1-0 en principio ¿Cómo puede ser que vaya 1-0 Pero tenga 235 puntos? Creo que por ganar y perder Me dan Claro, he empezado en 220 Y tengo 235 He dogeado una partida 5 lepés menos Tendría 240 Sí, vamos con un win arriba Pero en tema de lepés No hemos ganado muchos Hemos ganado como 15 lepés Tío, no sé qué champion jugar a D Te lo juro Es que quiero jugar un champion a D A quizá un Xin Zhao Es que Xin Zhao es tan mal champion, tío Pero tan mal champion Tío, quiero jugar un jungla a D Que o sea completamente Jesucristo Si farmeas con él Como era Briar antes O que pueda gankear, tío Y que esté bien No sé, algo, ¿sabes? Es que no hay nada, tío Rengar no lo juego Belvez no lo juego Kindred No me gusta y no la juego Y no me apetece Jax Jax jungla Pero Jax jungla es una mierda también Rek'Sai no lo juego Pero es una mierda Quizá al Kha'Zix Volver al Kha'Zix No sé por qué dejaba de jugar Kha'Zix Es que es demasiado AFK farm Kha'Zix, tío Es demasiado AFK farm Kha'Zix Renata Glass Climpeak Vamos a reportar Es que eres un troll, tío Lessin es la mejor opción Pero no lo juego Quiero ponerles un guarde en línea A estos fetidos Estoy kha'Zix Que la listar va a flashear Level 1, ¿verdad? O va a dejar que les zoneen Lo veré, supongo Pero no está ahí, ¿no? Estoy viendo Ya no es muy worth it eso Creo que esta partida Era simplemente farmear Me están viniendo En serio Tú, por favor What the fuck Whatever, man Que pesaos Dios Virgen Es que me suda la polla Que hagáis esto No sirve de nada Es useless No sirve de nada ¿Qué estáis denegando? Es que no cambia nada En plan La diana va 20 minions Voy 8 No cambia nada Irrelevante Es que la polla Es tener el CTS mid, tío Que es super useless Lo jodido de esto Es level 3 la diana ¿Sabes aún? Wow Me has denegado Nada Épico Who cares So good No sé Quiero hacer algo, tío En la partida Wow, no me ha visto eso Es que no sé Molaría poder hacer algo, tío Parece que no tengo Nada que hacer Básicamente A ver No sé Tenemos freescaling, ¿no? No, no he farmeado nada En toda la partida Pero Esto me va a dar level 4 Prácticamente Si no me lo da En plan Si me da esto Level 4 Es una locura Me da level 4, tío ¿Os doy? ¿En serio? No creo que farmear sea No creo que farmear sea la estrategia, tío En plan Que he ido al grumpy Me ha dado un level entero Un level entero, tío Un level entero, tío Joder Lo que la diana Ha necesitado 4 campamentos Y yo lo he pillado de 1 Desafortunadamente No he pillado kill Esta partida Con lo cual voy Mal de oro En tema de experiencia Voy a pillar level 5 Después de esta full clear Llevo siendo level 2 Toda la partida Wow, diana Me has denegado mucho Eres level 5 Yo soy level Oh, shit Pero Flash Se me acuadra aquí Loco Dios Vale, bien, coño Joder Qué vergüenza, ¿no? Mi botlane ¿O qué? Un poco vergonzoso, ¿no? Solo un poquito ¿O qué? Ya, tío No sé Es como que powerfarmear Si puedes hacer lo que estoy haciendo yo Es decir Mi role es useless No puedo pillar Shut the fuck up No estoy bien No estoy bien Bueno, a ver Han gastado todo en mí Han gastado todas las R's en mí Han gastado todas las R's en mí Ha sido una penta Holy shit Prefiero Ha sido un 1x4 Ni tan mal, ¿no? Sí que teníamos ventaja de números Pero sí Es que han Han tardado muchísimo en matarme Y han gastado R de Han gastado todas las R's en mí Y Alistar es un poco mal, champion Veremos No gano eso Estoy muerto Me estoy cagando un poco encima, ¿no, chat? Nice En plan, tira la torre entera Nocturne ha cerrado el game Hoy 0-4, pero... Es que soy el único AP Qué putada, tío Pero es una mala partida Para ir 0-4 Yo lo sé Parte buena es que no se van a hacer MR Me va a costar menos spikear, ¿no? Nocturne está arriba Diana no tiene R No veo Bueno, no sé El Nocturne estaba arriba Pero ha vuelto a aparecer aquí de la nada, ¿no? Eso era como muy bueno Y al final ha sido muy malo Ha estado flash la Kalista No sé El Gunplan ha tirado First Blood de torre arriba I mean Va a ir fedeado de cojones El Gunplan Asumo No sé dónde está Diana Head Tenía su trabajo Era no tanquear, pero bueno Corran, corran, corran Renata Esa va a ir Bien Fuertota El Yasuo para la R de Renata Legendario El Zed A mí pensaba que había muerto Cuando lo ha ultiado el Nocturne Pero ha muerto, no Va 8-2 Acaba de morir ¿Cómo puede ser Legendary? Cuando más lento juguemos mejor Escalamos mucho mejor que ellos Creo que ahora podemos perder fights Perfectamente Yo a la que tenga 3 ítems es GG A la que Zed tenga level 16 es GG No sé dónde está yendo Oh my god Están aquí Iscribete Es либо ¿Cómo puede ser? Es Es Creo que Es 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 Ve Uno H Es Ha Es Nh Ol Fo V Aden Smith I wish I met Holy shit man Es que es fácil perder 5 contra 5 No llega a robar el Gunplan ahí, habría sido loco eh Come back Joder Ciao flame Oh my god Shackadita Renata está rotísima en las situaciones Renata está Rota, rota Me la shaco Cosa de decir, mecánicamente esta partida la estoy jugando impecable tío Las fights la estoy jugando Todo estoy jugándolo súper mega bien Vamos muy bien, la partida está súper bien Shackadita Me la shackadita Qué game tío, oh my god Pero como de clean he jugado esto Es decir, como de clean he jugado esto En plan, como de jodidamente clean hemos jugado Zed y yo tío Rollo, mecánicamente, en plan te lo digo en serio Es decir, creo que no he tomado ni una sola decisión correcta en toda la puta partida Creo que solamente he ganado el game por mecánica Creo que he trolleado el game completamente y simplemente por mecánicas he jugado perfecta a todas las fights Lleva completa barbaridad Es que ya está usando mucho la herramienta de prácticas de Pochipom Por eso iba diciendo todo el rato Me la shaco Porque es un tutorial que hay dentro de la herramienta de prácticas de Pochipom Que te va diciendo que si dices eso, mejoras más rápido, ¿sabes? Obviamente, lo voy diciendo, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!